Evitaremos la lucha. No morirá nadie. Hay que acabar esto. Vamos. Leamos contra zombies. No contra personas. Solo hay que hacer que atacarnos no les merezca la pena. Hay que perseguirlos. Se reagrupará. No podemos arriesgarnos. Esto no es suficientemente seguro. No podemos vivir así. Tal vez tengamos que irnos. The Walking Dead, nueva temporada, el 14 de octubre. Estreno en Fox.